Un enfrentamiento entre grupos armados, en Tecate Baja California, dejó un saldo de dos muertos y dos detenidos, además de varios vehículos asegurados. Los hechos sucedieron la madrugada del viernes 5 de febrero, cerca de las 5 de la mañana, a un costado de la carretera Tecate con Mexicali, a la altura de Loma Tova y el ejido Encinal. Según medios locales, un comando integrado por siete camionetas, ingresó al poblado proveniente de Tijuana, y mientras se encontraban rondando por la zona, se enfrentaron con otro grupo de hombres armados, logrando herir al menos una persona y dañar varios vehículos. En el lugar de la balacera, se localizaron los cuerpos de dos hombres sin vida, con heridas de arma de fuego, además de seis camionetas con los cristales rotos, cargadores y armas de diferentes calibres, radios para comunicarse y granadas de fragmentación. Sin embargo, fue hasta el día de hoy, cuando la policía estatal dio a conocer que en el lugar, también se detuvo a dos hombres. Los sujetos detenidos, se identificaron como Felipe N., de 57 años de edad, originario del Estado de México, y Ángel N., de 27 años, oriundo de Oaxaca. Además se detalló que durante una revisión en el interior de los vehículos, se localizaron nueve fusiles de asalto calibre .223, y uno más, 7.62, que se encontraban abastecidos con distintas cantidades de cartuchos útiles, además de seis chalecos balísticos y cuatro teléfonos celulares. Según el reporte oficial, los detenidos son integrantes del grupo criminal encabezado por un sujeto de apodo El Moreno, considerado por las autoridades como un objetivo prioritario para su arresto, al ser generador de violencia en Tecate. Ambos sujetos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, logrando que fueran vinculados a proceso, bajo la medida cautelar de prisión preventiva, fijándose un mes de plazo para la investigación complementaria.